Uno en Hawái y el otro en Inglaterra. A 12.000 kilómetros de distancia han pasado la Navidad Katy Perry y su marido Russell Brand, para quienes el matrimonio no es sinónimo de estar las 24 horas juntos y menos en estas fechas tan señaladas. Ambos han decidido hacer planes por separado y aunque algunos medios apuntan a que la causa ha sido una bronca monumental, los protagonistas quieren dejar claro que no se han enfadado y que estos rumores son simples habladurías. Ha sido el propio Russell quien ha querido insistir en lo felices que son y en que estarán juntos hasta que la muerte los separe. Ambos se casaron en la India hace menos de un año, pero en Navidad han preferido disfrutar en diferentes continentes. La cantante ha escogido una villa de Hawái para aprovechar sus vacaciones junto a su familia y amigos y lo mismo ha hecho Russell, pero el destino ha sido el suroeste de Inglaterra. De momento la pareja quiere acallar los múltiples rumores que surgen sobre ambos constantemente, incluso según ha asegurado una fuente para la revista Snowy The Spy, Katie debía reunirse con Russell en Londres, pero después cambió de opinión y decidió irse a Hawái. La citada fuente asegura que la pareja tuvo una gran pelea en la que se insultaron y quedaron cada uno por su lado. Unas declaraciones que ellos han querido zanjar para seguir demostrando que son felices y que mantienen una relación muy sólida. Quizás el nuevo año confirme esta felicidad o ya solo cabe esperar la próxima pelea.